En los puntos críticos de movilidad del parque del barrio San Antonio de Pereira fue instalado un mobiliario urbano que hace parte del proyecto de Calles Concientes y Seguras con el propósito de acabar con la cultura del mal parqueo y para darle más espacio al peatón. Decidimos complementar la intervención separando o segregando el espacio del peatón con unos elementos que impidan que el vehículo esté en esos lugares. Pusimos unos taches, pusimos unos hitos, pero eso lo quisimos complementar con temas de mobiliario urbano, pusimos unas bancas, una banca que es una banca individual, otra banca que puede ser para dos personas, complementado con unas materas. Todo esto en el mismo lenguaje de los parques que habíamos puesto ya uno en el espacio frente a Calichepan y que también teníamos en proceso de hacer el segundo parque en la esquina de la gotera. Con ese mismo lenguaje del parque, es decir, lo que tenemos en la vía también son parklets a una escala más pequeñita que lo que nos dan son estancias sobre la vía y sobre todo cuidan el peatón. Igualmente, la secretaria de Planeación de Río Negro señala que otros temas se buscan con este tipo de intervenciones de urbanismo táctico. Creíamos que donde no había carros no había comercio y todo lo contrario, el carro no compra, el carro no reactiva, lo que reactiva es la gente y lo que queremos con esto es que haya más gente caminando, más gente en estos lugares o en estos locales comerciales o de servicio que hay en esta zona de San Antonio y que el espacio público pueda ser una extensión de ese espacio privado de los locales comerciales por temas de distanciamiento, por temas de tener actividades al aire libre que nos sirve más para los temas del COVID. ¿Qué se sigue? Que la gente se apropie de él, o sea, nosotros no vamos a tener un guarda ahí, no vamos a tener las personas del proyecto ahí parados, diciéndole, sobre todo con las motos, es complejo porque ellos caben dentro de los taches, caben dentro de los hitos, no va a haber nadie ahí diciendo, insisto, eso se llama calles conscientes, que la gente sea consciente de que ese no es el lugar para ellos, que los peatones se apropien del espacio. Taches, hitos, bancas y materas fueron ubicados en San Antonio, elementos que restringen el acceso de vehículos, pero que con pedagogía y aprobación se espera que se reactive el comercio y se utilice el espacio público de una buena manera.